Habla de la pesca milagrosa, pero hay algo que me llama mucho en esta tarde, y él cuando le dice, le rogó que se apartasen un poco de tierra, que se salieran un poco de la orilla, y enseñaba desde la barca a la multitud. Dios está dentro, dentro de la barca, Jesús está predicando desde la barca, amén, y dice a la multitud, pero dice, boga un poco más adentro, quítate de la orilla, salte de la tierra, salte de la tierra, boga un poquito más adentro. Amén, hay un texto más adelante que dice, echa tu red, que has pescado nada, echa tu red, pero no voy a entrar ahí, dice, salte un poquito de la tierra, sal, boga un poco más adentro, entra un poquito más adentro, y dice, y desde la barca predicaba a la multitud. Yo no sé lo que tú necesitas, pero Dios te está diciendo, boga para adentro, entra un poquito más, salta de la tierra, suelta todo aquello que te esté haciendo a la tierra, y no navegar en la presencia del Señor, porque estar cerca de tierra es echar el anjo, está atascado y no podemos marcar. Amén, necesitamos entrar en el mal de Dios, necesitamos entrar en el río de Dios, porque Dios está con nosotros, pero necesitamos, bogar más adentro, suelta lo que te está estorbando, suelta lo que te está deteniendo, que no ves la gloria de Dios. Ahí en un momento el pateo, que dice, saliendo de Jericó, saliendo, y de entre medio de la multitud, que en el camino, ha visto dos tiempos, y le han dicho, hijo de David, de misericordia, dice, ¿qué queréis que se usaba? Dice, ver, tener vista, tener vista, ¿sabes que uno de los sentidos más importantes del cuerpo es la vista? La vista y el oído, son los dos más importantes, porque para caminar necesitas ver, son los dos más prescindibles, ellos tenían el oído, habían escuchado que era Jesucristo, el hijo del Dios viviente, pero decían, queremos ver, dice, queremos ver, ¿para qué? Para caminar, porque hay muchos que no tienen vista y no pueden caminar, es tiempo de que tengas vista, para soltarte de la orilla, y empieces a caminar, en lo que Dios tiene preparado para ti, y para mí, que benditos a su nombre, porque a veces tanto, tanto anclado estamos en tierra, que no vemos la gloria que viene, tanto estamos viendo la humanidad, y tanto estamos viendo lo humano, las razones humanas, que no vemos la gloria que viene, es tiempo de la gloria, ya vale el razonamiento malo, no seas un gran espiritual, pero sí un hijo de Dios, amén, Dios tiene más promesas para ti, Dios tiene más tuyo,